Tuvimos la oportunidad de hacer como una pre-season, una pre-temporada a modo de simulador. Tuvimos entrenamientos y tuvimos juegos contra equipos de la localidad de Madrid. Hicimos cinco entrenamientos en total y cinco juegos. Cinco entrenamientos en tres ciudades deportivas. Una fue en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, en Alcalá de Henares, con el cuerpo técnico del senior juvenil. Enseguida el siguiente entrenamiento fue con un entrenador que está titulado por parte de la UEFA Pro. Y él ha dirigido, dirigió en varios equipos de base y juveniles. Y los siguientes dos tuvimos uno con el Leganés, igual con el área internacional, con el grupo de trabajo de ellos. También se hizo cargo los responsables del senior, del juvenil. Y cerramos con el tema de entrenamientos con Real Madrid, el área internacional. Estuvimos en Valdebebas y tuvimos esa oportunidad de vida. Bueno, creo que fue un buen viaje. Las expectativas creo que se cumplieron. Y bueno, creo que hicimos un buen papel allá. Fue una experiencia muy diferente a lo que vivimos aquí. Y pues, sí, muy padre. Tanto los viajes de avión, los traslados allá, porque también eran camiones muy padres y todo. Entonces, toda la experiencia muy buena en todo sentido. Y va más allá de lo deportivo. De lo deportivo, de lo medulario es el principal objetivo. Pero la cultura que se desarrolla de simple y sencillamente tramitar un documento tan importante como es un pasaporte. El experimentar un viaje, lo que es pasar un proceso migratorio. El subirte siquiera a un transporte que de pronto aquí no estamos acostumbrados como un tren, un tren rápido, metro con las características de allá, o un avión. Mucha gente no tenía esa experiencia. Tuvimos la oportunidad de, desde eso que es lo más sencillo, hasta la cultura de cómo se vive el deporte en otros países. Y más en la meca deportiva. Ahorita el fútbol elite se desarrolla en este país europeo. Pues llego con ilusión de seguir enfocado en el objetivo, que es buscarme una beca allá. Y la verdad es que, pues sí, o sea, agarrar lo que me enseñaron allá y acá ponerlo en práctica. La verdad es que sí le ha ayudado, le ha funcionado, sobre todo en lo que es la cuestión del carácter. Yo siempre he sido como de la idea de que tengan el deporte para fortalecerles esas situaciones que luego no ubican ellos a veces que pasa por su vida o con su cuerpo, etcétera. Y el estar enfocados en un proceso creo que es lo que mejor nos ha ayudado en el caso con él en específico. Hubo acercamiento. Por ahí traemos buenas noticias con algunos de los chicos que les quieren dar seguimiento. Por ahí igual con tiempo ya aterrizándolo todo, también se los vamos a compartir, pero no queremos perder la sorpresa también.